Suscríbete a nuestro canal y toca la campana de las notificaciones. Manualidades Eli. Aprende y crea. Dale estos usos alternativos a los tubos PVC creando cosas diferentes. Idea 1. Soporte para tocador de baño. Idea 2. Organizador en el taller. Idea 3. Parcadero de bicicletas. Idea 4. Toallero vertical. Idea 5. TEP para los niños. Idea 6. Organizador de herramientas. Idea 7. Separador de ambientes. Idea 6. Organizador de herramientas. Idea 8. Perchero para la entrada. Idea 9. Soporte para copas. Idea 9. Soporte para copas. Idea 9. Soporte para copas. Idea 10. Macetas verticales de tubos. Idea 11. Portacubiertos en PVC. Idea 12. Mini Perchero para niños. Idea 13. Cilindros organizadores. Idea 10. Comienza desde ya a crear cosas hermosas y no te pierdas ninguna. Manualidades Eli. Aprende y crea.